Cuando llegué al gobierno en 2015, me he confrontado con el mismo problema que tiene la Argentina. Y como el préstamo era superior a la cuota de Portugal en el fondo, estábamos pagando una tasa de interés con un sobrecargo muy significativo. Creo que ahora el sobrecargo son de dos puntos percentuales, lo que es muy duro. Hoy es muy claro que estamos en una situación muy particular. Con esta crisis de COVID, era el momento de al menos haber una suspensión del sobrecargo para ayudar a los países que están simultáneamente enfrentando la necesidad de reducir su deuda y de combatir el COVID a tener las condiciones adecuadas a hacerlo. En donde ha expresado al presidente Alberto Fernández todo el apoyo de Portugal en este tema y que intentaremos también sensibilizar el FMI para que al menos durante esta crisis se pueda suspender este sobrecargo. Creo que todo el mundo tiene que tener conciencia que solo estaremos seguros, solo estaremos inmunizados cuando toda la humanidad logre estar inmunizada. Y eso quiere decir que tenemos que dar prioridades muy claras, primero, a incrementar la producción, el AVE, porque el primer gran problema e efectivo problema es la insuficiente producción de vacunas, solidaridad y cooperación internacional. Y por eso el mecanismo internacional de COVAX es un instrumento muy importante para asegurar un objetivo muy claro, es que toda la gente, viva donde viva, sin cual sean las condiciones en que viven, tiene que tener un acceso universal a las vacunas. ¡Gracias!